Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamoré, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, yo cómo decirle que te amo, yo cómo decirle que te amo, si me ha preguntado, yo dije ya no. Yo dije ya no, que 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 no, no. Soy hombre, estoy con ella y contigo Ay, a la tierra, no a ti te olvidar Si tú quieres, seremos amigos Hola, como nos ha dejado Y no te amé Y no te amé Amor imposible Y ya no te amé Y no me amé Ya, ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Y tú te fuiste sin decirle nada Y a pesar que yo dejé como nunca Que no te guía, me vine enamorada Luego te pides Y te regresaba Y ya no te amé